Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Al. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un capítulo nuevo de Silent Hill 3. Muy bien gente, continuamos aquí donde lo dejamos en el capítulo anterior. Que os acordáis que habíamos llegado al parque de atracciones, casi nos mató una montaña rusa, bueno el carrito de una montaña rusa. Vimos que Douglas se encontró con Claudia, Douglas se quería cargar a Claudia, pero Claudia hizo no sé qué cosa con sus poderes mágicos que lo dejó cojo al pobre Douglas. Y bueno, nos encontramos con Douglas y nos enteramos que parece que entre Heather y Douglas hay un afecto paternal de padre e hija. O sea, al menos yo lo vi así, no sé vosotros. También otra cosa que conocimos del capítulo pasado fue que Douglas ha tenido un hijo que lo mataron asaltando en banco. Y que bueno, parece que lo querían mucho y todo eso, obviamente. Y bueno, desde ahí llegamos hasta aquí. Ah, y también había un parque, pasamos por unas atracciones del parque de atracciones un poco perturbadoras. Casi nos matan creo, no lo sé. Bueno, hubo unas que sí, creo que la cosa naranja que te perseguía, esa cosa sí te mataba. Y bueno, después de pasar toda la odisea del parque de atracciones, creo que este ya es el final del parque de atracciones, creo yo. No lo recuerdo. Y ahora tenemos que... Vamos a ver qué hay por aquí, ¿sí? Algo hay aquí. Esto no habíamos visto el capítulo pasado. Es una nota. Cliente. Claudia Wolf. Solicitud. Buscar. Entonces, entonces un bebé. Alesa Gillespie. Raptada por un hombre llamada Harry Mason. Espérate que... Me estoy arreglando los ojos para leer bien. Perdón. Sin noticias de la policía. Lugar del rapto desconocido. Artículo de All Silent Hill, Alesa Gillespie. Número 7. Muerte en incendio. Conexión con el caso actual. A investigar. Prioridad baja. Usa el alias de Heather. O sea, nosotros. ¿Se está grabando? Sí, sí, se está grabando bien. Los vecinos no saben el nombre verdadero. ¿Qué está ocultando? Vale. Me imagino que este es el cuaderno de Douglas, exactamente. Aquí fue donde Douglas archivó prácticamente la información que le dio Claudia para buscarnos a nosotros. A Heather. Vale. Parece que aquí ya no hay nada más gente. Así que podemos regresar a la historia principal. Hoy día quería grabar Resident Evil 2. Pero como los capítulos de Resident Evil 2 se me van como 40 minutos. No podía. Porque hoy día, de hecho, ahorita estoy un poquito apretado de tiempo. Ahorita. Silent Hill 3 me toma aproximadamente grabar unos 30 minutos. Y ahorita no tengo mucho tiempo para grabar Resident Evil 2. Porque estoy muy corto de tiempo. Tengo que salir temprano. Apenas acabe este Silent Hill 3 ya tengo que salir. Porque tengo que irme de viaje y tengo que ir a hacer unas cosas del... Tengo que ir a plantar unos árboles obligatoriamente para tener puntaje. Y eso nomás gente. Y estas dos señoritas... Buenas noches señor... Ay. Me van a atacar, ¿verdad? Eh, tú, me vas a atacar. Estoy armado. Bueno, en este caso se podría decir estoy armada. Cuidado loca. ¿Por qué gasto balas como idiota? A ver, Álvaro, compórtate. Aquí creo que podríamos utilizar esta zapatilla, ¿puede ser? A ver, no, espérate, espérate, espérate. Puede ser que la dañe. Y mejor leamos lo que dice. En una muñeca, es una muñeca Blancanieves. Vale, Blancanieves... Blancanieves, vale. Y tú eres... Es una muñeca Cenicienta. Vale. Recuerdo que por el cuento... Cenicienta utilizaba el zapato. El zapato rojo. Bueno, no sé si era un zapato rojo, pero... Eh... Con usted, señora Blancanieves. Usted era una manzana, pero no tengo manzana. Pero lo que sí tengo es esto. Cabeza de muñeca. Sí, muy mona en una muñeca normal, pero... Solo la cabeza es espeluznante. Pongo la cabeza de muñeca en la mano de Blancanieves. ¿Quién está martillando? Vale, alguien está martillando... Cerca de mi cuarto. Debe ser el vecino, debe ser... En otra parte, no lo sé. La puerta no tiene tirador ni pomo. La puerta está bien cerrada y no se moverá por un fuerte empuje... Por muy fuerte que empuje. ¿Vale? ¿Qué tenemos por acá? ¿Algo estás viendo, amiga? ¿Qué estás viendo? Esto. Hay fotos en el suelo. ¿Qué es esto? Vale, imagino que esto es la pista para saber... ...qué es lo que se tenía que poner. Mirad que... Pues no sé si vosotros podéis ver bien, pero hay una de estas muñecas grandotas... ...una de estas estatuas que está sosteniendo la máscara y la otra tiene en el piso el tacón rojo. ¿Son fotos de esas muñecas? Cenicienta a la izquierda y Blancanieves a la derecha. Pero hay algo que no está bien. Cenicienta a la izquierda y Blancanieves a la derecha. Cenicienta a la izquierda. Y Cenicienta tiene el zapato. Entonces... ...tú eras... ...Blancanieves. Pero si miro así... ...Blancanieves está a mi izquierda. Y Cenicienta es la que tiene que estar a mi izquierda. Pero si miramos así, gente... ...entonces... ...Cenicienta está a mi izquierda. A ver, tengo que ver otra vez la foto. Me acabo de hacer un colapso mental aquí. Medio raro. Medio random. Sí, es como dije. Cenicienta tiene que ir a la izquierda. Pero Cenicienta está con el... ...con el zapato. Entonces... ...es al revés. Como yo puse. Dame esa cosa. La mía es que ya no puedo agarrar, eh. Si no, ya la dañé. Hola. Dame mi cosa. Gente, no puedo cambiar. ¿Y ahora? Bueno, no creo que... No entiendo. No entiendo si... Al poner... Parece que está bien. Porque... ...me imagino que... ...al poner esos objetos... ...en esas estatuas... ...se tenía que abrir esta puerta, creo yo. No lo sé, gente. No, no tengo idea. ¿Qué es esto? Este es el dragón que vigila los cofres del tesoro. Es solo un accesorio y no asusta nada. Cuidado, es loca. Ese dragón nos coma la cara. Mejor me alejo de él. Y aquí tenemos dos puertas. Vale, espérate. Parece que es por ahí el camino a seguir. ¿Y este? Vale. Siempre la puerta... ...de un tono diferente o diferente a las demás puertas... ...o la que llama la atención... ...es por la puerta que hay que ir. Déjame ver primero... ...espérate que no sé ni siquiera qué arma tengo puesta... ...o sea... ...quiero ponerme un arma que te dice... ...si tenga balas... ...esta. De hecho, recarguemos de una vez todas las armas. Vale, equipate con esto... ...y ahora sí, vamos a la acción. No veo nada. Ostras, un... ...un... ...un boxeador. Quita boxeador. Corre. ¿Es por acá? Vale, sí es por acá, pero... ...quiero revisar todo. Bendita cámara que se pone horriblemente fea. En la taquilla no hay nadie. Por ahí no se puede pasar, creo. No, no, dudo mucho que se pueda pasar. ¡No! Espérate. No hay nada por aquí. Eh, miren, miren, miren. Gente, esto lo dije en el Silent Hill 1. ¿Os acordáis en el Silent Hill 1 vimos esta...? No, 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 no se acorda... Recordad lo que... Esto no trae recuerdos del Silent Hill 1. Son los puntos de guardado del Silent Hill 1. Para los que no habéis visto la serie de Silent Hill 1 en mi canal, os recomiendo verla. Veamos qué dice. Dalia es la que lo dijo. Dijo que esa niña era un demonio. Que se llevó a mi hija para un sacrificio. Pero no es del todo creíble. Quiero decir que las apariencias a veces engañan. Cuando vi aquella foto en el sótano del hospital pensé... Esa niña se parece a Cheryl. Por eso me siento así. Sin embargo, algo no es normal. De esto no saldrá nada bueno. Pero no consigo imaginarme la como un demonio. ¿Es mi imaginación o es verdad que siento pena por ella? ¿Por qué tengo la sensación de que quiere... Eh, de que quiere que alguien le ayude? Cheryl es lo que importa. Todo lo demás puede esperar hasta que la recupere. Al final hay una fecha y una firma. Esta fecha hace unos 17 años. O sea, recordad que tenemos 17 años. Y lo firma Harry. ¿Papá? Claro, estos son los puntos de guardado. Tenemos a un amigo al lado nuestro. Estos son los puntos de guardado del Silent Hill 1. ¿Os acordáis que yo también sufría por encontrarme con uno de ellos? ¿Para poder guardar? Al menos en el Silent Hill 1 sí sufría bastante para encontrarme uno de estos puntos para guardar. ¡Qué guay! ¡Qué guay cómo se conectan ambas las dos historias! También me acuerdo que en Silent Hill 1, en el parque de atracciones, nos encontrábamos con bastantes de esas criaturas que eran como una especie de sombras de bebé. que hacían un sonido, no sé cómo decirlo, un sonido extraño. Eran los únicos enemigos que no nos atacaban. Y me acuerdo que los veías más seguido aquí en el parque de atracciones. Tío vivo feliz entrar. ¿No querrán decir tío vivo infeliz? Puede ser. Heather, respira, respira loca. ¿Os imagináis que nos pudiésemos encontrar con la... Bueno, por aquí no puedo ir. ¿Nos pudiésemos encontrar con esas criaturas, esas sombras que nos encontramos en el Silent Hill 1? Sería genial. Vale, por aquí no puedo ir. Solamente se puede ir para acá, para el tío vivo. O como le llaman en mi país, para el carrusel. Vale. Es todo mal rollo, ¿eh? Hola. Ostras, qué susto. Algo dice aquí. Este caballo es el único que no se mueve. ¿Será porque le apuñalaron en la cabeza? No sé, por allá va a meter un tiro. Espérate que... Así voy a gastar balas. Creo que aquí hay que pegarle a los caballos. Creo, no sé. Vamos a pegarle con esto. Eh, ya están botando. ¿Por qué están botando humo de la boca? Vale, acaba de matar a un caballo. ¿Sigues tú, creo? Matando caballos inanimados, supuestamente. Pero tienen una... Un relincho muy real, la verdad. Te toca a ti, amigo. Muérete. ¿Cuántos caballos son? Gracias, señor. Vale, otro caballo menos. ¿No se están volviendo a mover? Estamos de vuelta con el caballo. Estamos de vuelta al lado del caballo, del caballo que no se movía. ¿Y vosotros? ¿A vosotros ya no les pegué? ¿Ya no los maté? ¿Por qué se siguen moviendo? Vale, creo que tú eres el último. Ok. Ya ninguno se mueve. Eso significa que me faltaría solo el caballo que ya estaba muerto. Eh, ¿por qué se vuelven a mover? Vale, vale. Algo... Parece... Bueno, no sé, la verdad. O sea, en realidad sí sé, pero no sé si es que... Era de pegarle a todos los caballos, pero otros se están moviendo. Vale, los caballos se enojaron. Vamos a pelear con los caballos, gente. Todos los caballos contra mí. Todos los caballos contra Heather. Y esa música de culto... Me recuerda... Hay músicas para meditar. Hay una música para meditar. Se parece a esa música que escuché para meditar. Loco, se buguea la imagen. ¿Qué pasa, Heather? ¿Eh? Hay el en aquí. ¿Quién eres tú, tía? No tienes buena pinta. Esa tía... Gente, esa tía... Mira, mira cómo está vestida. Mírale el peinado. Se parece a nosotros. Es nosotros, pero... Suave, loca. Espérate. ¿Por qué los caballos? ¿Qué forma más perturbadora cómo se mueren los caballos? A ver, ven. Esa tía somos... Es nosotros, pero como la versión malvada. ¿Os acordáis también cuando estuvimos en el hospital? En la dimensión maldita del hospital, que había un espejo de... Había un espejo en el cual nos quedábamos mirando y luego en el espejo... Nuestro reflejo en el espejo se quedaba quieto y... ¡No, tía! ¡No! ¡Hijo de tu madre! ¡Uf! Esta tía va en serio, ¿eh? ¿Os acordáis que en la dimensión maldita del hospital había un espejo en el cual si te quedas viendo el espejo? Mucho tiempo, la imagen se quedaba quieta y comenzaba... Y la imagen de Heather en el espejo se comenzaba a poner negra y todo eso, pues... Se podría... Se parece mucho a la imagen que se quedaba en el espejo de esta especie de enemigo. Yo creo que esa es la misma imagen, solamente que ahora se hizo 100% real, no fake. Bueno, ¿qué me puedo llevar aquí? Esta tía me va a disparar con lo que sea, así que yo no me voy a dejar. Muérete, tía. Vale. Ahora, ¿dónde estás? No, tía, espérate. ¡Ostras! Que me quede sin balas, creí que todavía tenía balas. Gente, me voy a gastar todas las medicinas. Parece que me las voy a gastar aquí todas las medicinas. Toma. Te duele, ¿verdad? Entonces, déjame en paz. Sí, yo creo que es la... Esa tía... ¡Ostras! Que tiene la ametralladora. Cuidadito que esa ametralladora es muy... ¡No! ¡Carga, carga, carga! O sea, que me dio un guachazo con la ametralladora. ¿Estás muerta? O sea, ¿acordáis también que en el Sailing Hill 1 nos enfrentamos contra cierto jefe en el carrusel? Bueno, yo ya dije al principio de la serie que voy a hacer spoilers de los otros Sailing Hill que ya pasaba. Así que disculpadme, pero aquí viene un mini spoiler. Aquí, en este carrusel, es el mismo carrusel donde nos enfrentamos contra Civil. La policía Civil. Que fue poseída por esa... La habían poseído y luego nos comenzó a atacar. Todavía lo recuerdo. Y ahora, qué irónico, ahora Heather se enfrenta contra su lado malvado. Este carrusel está maldito, la verdad. Muy maldito. Para mí sería mejor morir. Al fin y al cabo no hay nada que temer. Esa niña, ese demonio, cuando pienso en el dolor infinito que traerá cuando haya nacido. He decidido que, en lugar del sufrimiento y la crueldad que he soportado y esa horrible sala, que me gustaría otorgarme a mí misma una muerte más apacible y tranquila. ¿Por qué resisto? Nunca he pensado de mí, ser tan imbécil. Alesa. Supongo que es extraño que te llame así, ya que tú eres yo, y yo soy tú. Pero, ¿sabes qué? Tú y yo no pensamos igual. Al fin y al cabo, y no es que yo no recuerde tampoco esa horrible sala. Vale, entonces, en conclusión nos enfrentamos a Alesa. ¿Puede ser? Ahí hay una puerta, ahí no puedo avanzar. Ahora, nos enfrentamos a Alesa. Vale, es por acá. Pero yo recuerdo que Alesa era más, era diferente. ¿Qué estamos pisando en el suelo? Uh, parece alcantarilla. Y la cámara me pone tenso. El ángulo de la cámara me pone tenso. Vale, está un poquito oscuro. Vale, está un poquito oscuro, pero creo que vosotros sí lo podéis apreciar bien. Vamos a correr, gente, porque creo que aquí, creo recordar que aquí no hay peligro. Genial. Cámara, por favor. Aquí hay cosas pintadas en la pared. Dice Se entendió, ¿verdad? Clarísimo. Igualito. Y aquí hay más. O sea, es que susto. Espérate. Mi teléfono sonó. Déjenme apagarlo. Ya. Qué susto. Yo sí invoqué al diablo. Estamos invocando aquí al diablo, gente. ¿Se imagináis que el video se quede grabado? Luego, yo dejé de hablar porque se se lleve en mi alma. Y con quien estén hablando ahorita es con el demonio. Lámpara. ¿Por qué habla así como yo? Gente, lo siento, pero es que tengo que hacerlo. ¿Va a haber más de estas cosas? Espérate, que me deje algo. ¿Por qué está en japonés? Se supone que yo iba a aprender japonés, pero no. Lo que sé es, bueno, ni siquiera lo sé del todo. Pero lo que sí estaba aprendiendo y sé bastantes palabras es en el coreano. Y esto también está en el idioma jaja. ¿Por qué? No, en serio. ¿Por qué todo? ¿Por qué justo aquí están en japonés? ¿Puede ser por censura? Ishaomi o ishaou. Es que hablo muy perfecto este idioma inventado por mí. Tío. Sigamos. ¿Y de aquí en adelante el juego va a seguir en el idioma ishaou? No. Por favor, espero que no. Espero que no. Veamos y... ¿Cuándo te llegas aquí? Esa fue Vincent. ¿No es eso? Él te llevó aquí. Cuando se despegue su medalla... Vale. ¿Quitaron las...? Pero ¿qué le pasó a los subtítulos? Bueno, voy a tratar de traducir para vosotros, gente. En idioma normal. No, no, no. No entiendo nada. No es lo que quiero. No tú. Alessa. Tu verdadera persona. Alessa está en ti misma. Pero yo soy Alessa. Ah, esta parte sí me acuerdo. Esta parte sí la puedo traducir. Mi querida hermana Claudia. Tanto tiempo sin verte. Alessa. ¿Eres tú? ¿Qué es lo que te pasa? Tú querías llegar al paraíso. Pero no así. Alessa, ¿estás escuchando lo que estás diciendo? Escucha. Yo jamás dejaré a mi padre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, no entiendo qué es lo que le pasa a Heather. Tampoco entendí nada. Lo más chistoso es que puedo entender el idioma... Pero no puedo entender el idioma inglés. Y se supone que ya pasó el primer nivel de inglés. No, pero en serio, gente. ¿Qué rayos le pasó al idioma? Vamos a ver si es que me... Aunque sea aquí... Me da... Me da... Me lo va a decir en el idioma. ¿No? Gente, no, en serio. ¿Qué le pasó al idioma? A ver, déjenme ver si es que puedo... En serio. No. Quiero... ¿Qué rayos le pasó al bendito idioma? Gente, no, en serio. ¿Qué le pasó al idioma? Vale, aquí. ¿Hola? ¿El lenguaje... ¿Por qué rayos se cambió a... Español? Vale. Ya sé. Ya quitamos el idioma. Ok, ok, ok. Sí, por favor. Error al guardado datos del sistema. ¿Y puedo seguir jugando? Vale. Sí, sí, puedo seguir jugando. Vamos a ver qué dice por aquí. Ya no quiero el idioma. Fe. De modo que Dios no se había perdido, debemos ofrecer a nuestras... Vale, vale, entiendo. Aquí recuerdo que teníamos que leer esto en orden. ¿Podríamos ir a volver a leer el idioma? El cerro está roto en la puerta. Vale, creo que entramos... Fue por acá, creo. Aquí es donde tengo que estar. No hay razón para volver al parque de atracciones. Vale, el juego ya no me deja regresar a leer el idioma. No, pero en serio, es rarísimo esto que se haya cambiado de idioma. No sé qué busto me aplasté o si fue un error del juego al llegar a esta parte. No tengo idea. Yo creo que la hay que leer desde aquí. Creo, no sé. No. Este es el número tres. Tres, dos, uno. Entonces desde aquí se comienza a leer. Origen. Al principio la gente no tenía nada. Sus cuerpos les dolían y sus corazones solo lo contenían odio. Lucharon incesantemente, pero la muerte nunca llegó. Se desesperaron. Paralizados en el atolladero eterno. ¿Vale? Realmente que este juego te habla bastante sobre la Biblia y tantas cosas. Mira, o sea, aquí te está hablando... No sé, me imagino que esto esté en la Biblia o en algún libro parecido a la Biblia. En algún capítulo de la Biblia. Número dos. Nacimiento. Un hombre ofreció una serpiente al sol y rogó por la salvación. Una mujer ofreció un junco al sol y pidió alegría. Apiadado por la tristeza que dominaba la tierra, Dios nació de aquellas dos personas. ¿Se está refiriendo a Adán y Eva? Puede ser. No lo sé. O bueno, la Virgen María... Bueno, no lo entiendo porque... Bueno, no lo sé. Número tres. Salvación. Dios creó el tiempo y lo dividió entre el día y la noche. Dios mostró el camino a la salvación y le dio dicha a la gente. Y Dios se separó durante un tiempo infinito de la gente. Ok. Luego me imagino que la otra imagen es para acá. ¿Ese es Dios? No lo sé. Bueno, en Silent Hill muchas cosas no tienen sentido. Creo. Número cuatro. Creación. Dios creó seres que guiacen a la gente a obedecerla a ella. O sea, a Leza o a Heather, supongo. Ambas son la misma persona, ya lo sabéis. El dios rojo. Chuchilvara. Creo que se dice así. Chuchilvara, el dios amarillo. Lopselvid. Muchos dioses y ángeles. Finalmente Dios se dispuso a crear el paraíso donde la gente sería feliz con tan solo estar allí. Ok. ¿Qué dice aquí? Promesa. Pero entonces a Dios se le acabó la fuerza y ella se desplomó. Todo el mundo lloró por este desafortunado acontecimiento. Pero Dios exhaló el último aliento de ella. Como yo exhalo también para hablar con ustedes. Ella regresó al polvo prometido. Volver otra vez. Al polvo prometido. Gente, si alguno de vosotros entendéis lo que estoy leyendo. O sea, yo lo entiendo más o menos. Pero si alguno es medio obvio. Pero si alguno de vosotros consigue encontrar una relación de lo que estoy leyendo aquí con la historia del juego de Silent Hill 3. De Hedder y de Claudio y todos estos manes. Me lo puede dejar en los comentarios porque sería muy interesante saber la conexión entre lo que estoy leyendo y la historia original. Y el número 6. Fe. De modo que Dios no se había perdido. Debemos ofrecer nuestras plegarias y no olvidar la fe. Esperamos el día en que se abre el camino al paraíso. Vale. ¿Qué es esto? Dice, tengo la carta del tarot. Ojo de la noche. Vale, tenemos que encontrar... Recuerdo que hay que encontrar más cartas del tarot. Y mira, aquí tenemos algo. Para guardar. Entonces, gente, como vimos en el capítulo de hoy, nosotros nos enfrentamos contra la Hedder malvada, nuestro otro yo. La Hedder que vimos en el cuarto de baño, perdón, en ese espejo en el hospital. Creo que es ella. También creo que aquí el juego nos dice indirectamente que con la que peleamos es con Alesa. Alesa, Hedder, la Hedder malvada. No sé cómo llamar al capítulo. Algunos de esos nombres se les he de poner. Luego, el juego se buggeó a un idioma llamado... Perdón, pero tenía que decirlo. Creo que así voy a llamar al capítulo. El idioma... No sé ni siquiera qué estoy diciendo. Así que, bueno, luego nos encontramos con... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta mujer? Claudia. Parece que hubo una charla, un diálogo ahí entre... Eso sí me acuerdo. Supuestamente en ese diálogo, Alesa se mete... Yo no entiendo, pero supuestamente... Alesa está hablando en el cuerpo de Hedder para poder convencer a Claudia de que no cumpla el rito ese para invocar a ese dios. Pero no sé si es... Si es que Hedder está actuando. Si realmente es Alesa la que se apoderó del cuerpo de Hedder en ese momento. No lo sé, gente. Yo no lo sé. Si alguno de nosotros lo sabe, pues sería bueno que me lo dejas en los comentarios. Así que, gente. Yo creo que hasta aquí nomás llegamos con el capítulo de hoy de Silent Hill 3. En el próximo capítulo vamos a seguir buscando... Viendo hacia dónde se metió Claudia. Y vamos a ver cómo se desenlace esta historia. Porque creo que ya estamos muy cerquita del final. Así que, chicos. Si os gustó el vídeo, me gusta. Si os pareció interesante algo. Como mi idioma... Mi idioma muy... Muy, muy, muy padre. Muy cool. Puedo comentar si es que os gusta. Y alguna otra cosa. Ah, y también recuerda que... Que también quiero agregarle algo nuevo al nombre de mi canal. Así que si es que vosotros tenéis algo... Alguna idea para... Como para cambiarle el nombre a mi canal, sería bueno que me lo dejas en los comentarios. Así que, gente. No me largo más porque ya tengo que salir justo ahorita. Así que... Muchas gracias, chicos. Y nos veremos en el siguiente capítulo de Silent Hill 3. O de lo que suba. Aquí en el canal. Así que muchas gracias, chicos. Y nos vemos. Chao. Dije chao. ¿Por qué no se para la grabación? Chao. Chao. Chao.